Entonces, muchas gracias por estar aquí, ya los números se los dio el doctor, son 51 donantes, 51 donaciones, el día de hoy se hicieron dos donaciones, desde el lunes estamos manejando desde la entrevista con el familiar, afortunadamente accedieron a donar y bueno en esta ocasión se beneficiaron de un paciente donador, cuatro de ocho abiertas porque se van dos donaciones y dos ponidas a San José y también otra donación de córnex que también se van a quitar en las posibilidades de San José. Esto no nos pasa, pero es un masculino de 27 años, desconocemos cuál fue el mecanismo del trauma, fue un traumatismo genocefálico severo y bueno su familia accedió a los órganos los órganos se otorgan de acuerdo a la lista de espera, nosotros en este hospital no tenemos una lista de espera, nosotros nada más somos un hospital procurador, pero sabemos que ahorita se van a beneficiar seis derechohabientes porque hubo dos riñones y cuatro córnex, todos se fueron al hospital de especialidades, en unos momentos se estarán haciendo los trasplantes de riñón y poseen los niveles de las cosas, un paciente masculino de 54 años, igual un traumatismo genocefálico y él ya tenía aproximadamente cinco días con nosotros internados, tuvimos un total de 22 donaciones en 2017-15, digo perdón 12 y ahorita 15 donaciones en lo que va del año, lamentablemente si hemos hecho estudios y son más hombres, casi todos son accidentes en auto o en motocicleta porque no llevan casco, les genera un traumatismo genocefálico lo cual aunque luchamos por tratar de que ellos vivan, lamentablemente la esperanza de vida es mínima por el golpe que les genera la caída, dijo 2016-22, 2017-15, pero es que me equivoqué, 2016-22, 2017-12 y 2018-15, bueno, a pesar de, ambos son apositivos y es difícil conseguir receptores de seguro, entonces por esa razón no se fueron, las familias querían donar todo el corazón y van a depender a les pones, sin embargo se hacen estudios, muchos estudios para ver que los órganos sean realmente viables, para garantizar que el trasplante sea útil y que dure de cinco o más años, entonces aunque los órganos estaban bien y que la familia accedió a donar todo, en esta ocasión no pudimos enviar nada a la ciudad. Y de estas 50 donaciones, ¿cuántos han, generalmente han sido, han salido por su activo de cada excepto en el cuerpo la donación? ¿Cuántos han sido, la voluntad, han rechazado? Este, nosotros vemos la trazabilidad porque en este hospital no se realiza procuración y trasplante, sin embargo si sabemos del éxito de los trasplantes que tenemos aquí en Puebla, la mayoría, no le puedo dar un número exacto porque no soy ese hospital, pero sí la mayoría funciona y de los que se van a México, afortunadamente sí, enseguida que se va corazón, hígado, nos mandan la evidencia de que el corazón está funcionando, depende mucho de la calidad de vida del paciente, de que se cuide, que se tome sus medicamentos, no nada más es por la cirugía como tal, de que tengan sus monosopresores y muchas circunstancias que hacen o garanticen el éxito de un trasplante.